Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser generar el archivo de control numérico a partir de esta geometría. Una vez que nosotros tenemos hecha la geometría, el programa sabe, por ejemplo, el centro del arco, dónde empieza, dónde termina, dónde empieza, dónde termina cada arco. Con lo cual, esa información interna, lo que va a hacer el programa va a ser convertirla en un archivo de control numérico con sus códigos ISO precisos. Recordad que siempre tenemos que tener posicionado en el 00 justo el tablero o el material que nosotros vayamos a hacer, porque si no, nos saldría exactamente posicionado en su sitio. Una vez lo tenemos aquí, recordad que nosotros lo que tenemos que hacer es ver y comprobar. Este es el punto 00 que corresponde al inicio de donde en este caso tenemos el origen de esta pieza. Este de aquí es el punto que coincide con el tablero en bruto que nosotros vamos a poner. ¿Veis? Este punto en bruto son 900 por 500 lo que tiene. Recordad que nosotros le vamos a quitar un milímetro todo el contorno para cuadrar la pieza y esta de aquí es el contorno exterior para que la fresa pase por aquí a la Z que habéis visto antes y nos haga en este tablero que nos queda el dibujo que nosotros hemos dibujado y planificado antes. Recordad que esto lo tenemos salvado en un archivo de XF. Vamos a cerrarlo porque si no, no lo vamos a poder abrir en el control. Y vamos a abrir el controlador de la máquina. Este es el programa con el que nosotros vamos a generar esto. Y lo que decimos en este caso es que queremos abrir un archivo. Queremos abrir un archivo. Seleccionamos la carpeta donde nosotros lo tenemos colocado. En este caso nosotros tenemos dentro de la carpeta cat. ¿Veis? En principio nosotros aquí dice que nos abran los programas del tipo PGM. Le decimos que nos abra los programas del tipo DXF. ¿De acuerdo? Y ahí lo tenemos. ¿Veis? Este 1004 que nosotros tenemos aquí lo vamos a tener siempre en el proyecto general para identificar este número de pieza. Este es el número de orden, 1004, y corresponde solamente a este archivo. Lo abrimos y ahora aquí nos dice qué datos de dimensiones tiene nuestra pieza. Previamente nosotros hemos mirado las dimensiones que tenía. Ya habéis visto que en X tenía 900 milímetros. En Y tenía 500 milímetros. En Z hemos dicho que la vamos a hacer de 19. ¿De acuerdo? El factor de escala es, nosotros lo vamos a importar a una escala 1 a 1, o sea, tal cual es la pieza. El lado sobre el cual nosotros lo queremos importar, recordar que en esta máquina nosotros tenemos 5 lados de importación. La parte de arriba más los cuatro cantos es el lado número 1. Aquí en los taladros, por ejemplo, nosotros le decimos el taladro máximo que nosotros vamos a hacer. Tener en cuenta que cuando vosotros dibujáis una circunferencia, la máquina no sabe si ese círculo se trata de un fresao normal y corriente o de si vosotros queréis hacer un taladro. Entonces nosotros le decimos aquí que todos los círculos que tengan diámetro máximo 5 los interprete como un taladro. Y el tipo de herramienta de herramienta que nosotros vamos a utilizar es el DEF. ¿Veis? Nosotros lo tenemos aquí y ya se ha importado. ¿Veis? Exactamente en el punto 0, 0. Todo está bien colocado con las dimensiones de pieza. Si a nosotros se nos hubiera olvidado hacer en el otro sitio la polilínea, en este caso de esta máquina, la podríamos hacer aquí para que recordar que la máquina no esté subiendo y bajando con la fresa. Y lo que hacemos ahora es salvar como un programa PGM. Nosotros ese programa PGM lo vamos a salvar como el mismo número de orden, 1004 por tal oira y en la extensión PGM. Le decimos que lo guardamos. En este caso yo lo he hecho previamente para comprobar que funciona bien. Si funciona bien, ¿vale? Y le decimos que lo sobreescriba. ¿Vale? Pues ya lo tenemos. Una vez que nosotros lo tenemos, podemos venir aquí y ese programa de CAD, ¿veis? Nosotros aquí ahora abrimos los programas de tipo PGM. Nos vamos a la carpeta donde tengamos el archivo, en este caso el 1004, ¿veis? Poner número de orden con números es muy útil porque se ordenan alfabéticamente y los números son bastante sencillos de encontrar. Y nosotros abriríamos. Una vez que nosotros abrimos, podemos manipular, ¿veis? Se han generado absolutamente todos los códigos que nos hacen falta a nosotros de forma automática para generar este programa. En este caso nosotros podemos darle una BZ de 100 como seguridad para cuando empecemos a trabajar. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser comprobar a qué corresponde cada uno de estos mecanizados que nosotros tenemos aquí. Y ahora lo tenemos aquí.